Es una discoteca, perdón. Se hacen muchos shows. Se hace show, o sea, de la nada sale Spider-Man, de la nada sale... ¿Qué tal estuvo eso? Un payaso, de la nada sale... La máscara. El hombre a mí estuvo genial porque está ahí, yo lo tengo grabado, de hecho, está ahí, y de la nada sale Peter. Y suena la música del soundtrack de Toby. Y luego sale el duende verde y empiezan a bailar. Tarra, 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 tarra. No sé si alguien de... Estoy seguro que alguien del chat de aquí no lo tiene. Alguien... Yo subí una historia borracho, la cual borré al otro día porque me dio mucha pena. Gracias. Ay, muchas gracias. Aquí ya yo la recibo, gracias. Yo subí una historia, al otro día la borré, porque me dio mucha vergüenza, diciendo es que... Es que... Creo que me descargué la película de Spider-Man, que no era... Que no sé qué... Bueno, en fin. El tema es que... Locochón, bro. Literalmente, el Norman volaba. O sea, volaba por el aire, así. La escena. ¿Puede salir a culiar? ¡Spider-Man!